muy loco el tema de los videojuegos porque viste que cada vez van avanzando más no solamente con la gráfica y demás pero ahora parece que ya uno puede jugar este en la vida real ¿sabes quién nos lo cuenta? Gonzalo Aragón mira tu sueño de jugar al Mario Kart en la vida real es posible gracias a unos ingenieros colombianos todo el absoluto mundo para que sigan celebrando se abriría la primer pista en Miami la meta es sumar 162 pistas en por lo menos tres años nadie se queda fuera porque apuntan un target que ronda entre los 7 y los 70 años una de las ideas que tienen para que la competencia no sea aburrida es darle poderes a los últimos jugadores y vos te preguntas del otro lado será emocionante claro porque los últimos en la carrera van a recibir poderes para poder alcanzar a los primeros para que haya más emoción y más oportunidades para ganar para todos incluso hasta el público podrá lanzar poderes para que sus conductores favoritos los puedan aprovechar y puedan ayudar amigos o conocidos que estén participando el sueño de hacer realidad el Mario Kart lo empezó esta startup colombiana llamada Battle Racing el deseo de la compañía es unificar el mundo del entretenimiento con las nuevas tecnologías y está a poquito de hacerlo realidad el proyecto de Mario Kart en la vida real será lanzado en Estados Unidos el juego será posible gracias a una serie de kartings eléctricos reales con toda una ingeniería los cuales tendrán velocidades desde los 12 kilómetros por hora hasta los 23 kilómetros por hora la empresa ya lleva tres años de prueba y dicen que ya está todo aceitado y listo para estrenarse y vos te preguntas tendrán los mismos poderes que en los juegos básicamente el Battle Racing tiene una serie de tecnología de punta y lograron recrear toda esa versión digital al 100% en la vida real un desafío enorme esto no es realidad virtual dicen los jugadores sino que es un kart que anda al 100% y que tira poderes de verdad los jugadores tendrán que conducir por encima de proyecciones láser que se asemejan por ejemplo al hielo seco y van a tener una tablet en el karting donde van a poder lanzar los poderes por ejemplo los caparazones que hay en el Mario Kart serán balas de goma y al disparar apagarán los vehículos de tu rival era muy emocionante las bananas que hacen resbalar a tu contrincante serán reemplazadas por discos de hockey que al caer el carro que viene atrás los detecta y se bloquea inmediatamente durante unos segundos Battle Racing también planea incluir el metaverso a través de gafas de realidad virtual con la que los jugadores podrán conectarse con otros participantes de diferentes países en tiempo real y correr en diferentes estadios otras empresas como Hasbro ya se contactaron con esta startup colombiana para poder hacer realidad distintos juegos digitales con los que jugábamos cuando éramos chicos y con los que seguimos jugando